Las personas son veloces para juzgarme, pero lentas para corregir sus errores. Yo soy, la voz es sol en tu corazón. Con el sentimiento de siempre, el di, el di flor. Con el Perú, América y el mundo, saor, saor. Eres como eres, eres sinvergüenza. Con tu cara bonita vienes y luce en los corazones. Dices que me amas y luego te marchas. No te da pena lastimarme, jugaste con mi cariño. Me vale si te vas por notar después de mí, quien sea. Vete nomás. Que hayas creído, pues engatado, un cariño como el mío ya nunca tendrás. Ya no, niño, ya nunca tendrás. Te dices que te vas. No te da pena lastimarme, pero sin tenido que un amor como el mío jamás encontrarás. No. Perdóname, perdóname, cariño mío, por causarte tanto daño. Eres como eres, eres sinvergüenza. Con tu cara bonita vienes y luce en los corazones. Dices que me amas y luego te marchas. No te da pena lastimarme, jugaste con mi cariño. Me vale si te vas por notar después de mí, quien sea. Vete nomás. Que hayas creído, pues engatado, un cariño como el mío ya nunca tendrás. Ya no, niño, ya nunca tendrás. Para mis lindos padres, Pedro Caño, Betty Guevara, con amor. Me vale si te vas por notar después de mí, quien sea. Vete nomás. Que hayas creído, pues engatado, un cariño como el mío ya nunca tendrás. Ya no, y no, ya nunca tendrás. Esta es tu inspiración, Hugo David. Y con mucho precio. Para el Rubén Viejo. Y esposa. Nadia Hayke. Pero ni callando. Bailando están. Bailando están, gozando están. Una vueltecita, vueltecita. Esa vueltecita, vueltecita. Una vueltecita, vueltecita. Una vueltecita, vueltecita. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina